Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, a esta vez os traigo otro análisis de Pokémon. En esta ocasión os traigo a Duraludon, este Dialga Impostor tipo Acero Dragón. Y vamos a preguntarnos... ¿Estará... ¿Roto? Vamos a analizarlo. Duraludon, Pokémon Acero Dragón, ¿no? Por eso decíamos que es como el Dialga Impostor. La verdad es que el Typing es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Se cubre bastante bien uno con el otro. Bueno, para empezar el tipo Acero cubre todas las debilidades del tipo Dragón. Son tres. Son Hielo. Daño neutral por el tipo Acero. Es Dragón. También. Y Hada. También, ¿vale? Por el lado de Acero también le cubre un tipo, que es el tipo Fuego, ¿vale? Lucha y Tierra no lo cubre, pero... Ostras, ya son, ¿eh? ¿Vale? O sea, como si fuesen poco, ¿vale? Dos debilidades. Está muy, muy bien, ¿vale? Vamos a ver las habilidades. Primero, Light Metal. El Pokémon pesa menos. Heavy Metal. ¡Aaah! El Pokémon pesa más. Y la habilidad oculta, Stallward, que hace que ignora los ataques y habilidades que redirijan ataques. ¿Vale? Bueno, lo tengo aquí, ¿vale? Porque no sabía, ¿vale? Acerrimo ignora los efectos de movimientos y habilidades que atraen ataques, ¿vale? Básicamente esto es Stallward. Lo digo por si ahí lo tenéis, ¿vale? Porque lo he estado mirando. Bueno, no entendía qué ponía aquí. Lo cual es muy, muy bueno, ¿vale? Un ejemplo de ataque que atrae ataques es Follow Me, ¿eh? Es, eh... Ya lo diré. Ahora, Follow Me, coño, de toda la vida, ¿eh? Eh... Luego tenemos Polvo Ira también. Señuelo, joder, me salía. Señuelo, Polvo Ira, ¿vale? Son ataques que redirigen ataques. Y habilidades que podrían redirigir ataques serían para rayos, colector, por ejemplo. Así que también las ignoraría, ¿vale? Digo un ejemplo, pero seguro que hay más, ¿vale? Luego, vamos a ver... Bueno, bueno, de momento las habilidades... Bueno, evidentemente esta es la buena. Y esto... A no ser que abuse mucho... Este, claro, primero Light Metal... Supongo que es bueno si hay muchos patada bajas. Porque son súper efectivos. Y Heavy Metal si tiene Heavy Slam. Pero bueno, es que tampoco... Esta es la habilidad buena, ¿eh? Lo veas como lo veas. Luego, vamos a ver las características. 70 DPS. ¡Meh! ¡Meh! 95 de ataque. No está mal. 115 de defensa. Está muy, muy bien. Ciertamente, pues, no tiene unos PES tan grandes. Pero bueno, con la defensa que tiene puede aguantar, ¿eh? 120 de ataque especial. Ojo, vale. Como vemos, el Duraludon es más de ataque especial que de ataque. 50 de defensa especial. Que aquí ya cogía un poco. 75, 70 de vida. 50 de ataques de defensa especial. La defensa especial le chirría más. Y 85 de velocidad. Ojo, porque parecía más lento, ¿eh? Curioso. Bueno, aguantará por el lado físico. Y ojito a las hostias que va a pegar con esos 120 de ataque especial. Ahora... Bueno, y aún... Ahora me ha puesto 31 Ips aquí. Bueno, en fin. Que el otro... En otro análisis salió 31. Porque a veces te lo pone por defecto. Y dices... Guay, ¿no? No, luego vamos a ver... Que ataques aprende... Este Duraludon, ¿no? Que move pull. Sobre todo, bueno, si vamos a ver por el lado... Bueno, es que el 95 de ataque tampoco me parece mal. Así que... Ver los ataques físicos que aprende también es interesante, ¿vale? Pero vamos a empezar con los especiales. Luego, pues... Cambiamos, ¿no? Bueno, por el tipo dragón, ¿no? Por el stab de dragón. Tenemos lo típico, ¿no? Dragón Meteor, Dragón Pulse... ¿Vale? Tenemos donde elegir, ¿no? Como siempre... Bueno, Dragón Meteor puede fallar y tiene más potencia. Pero baja el ataque especial. Dragón Pulse, menos potencia. No tiene efecto secundario. Pero no falla. Ahí lo tenemos. En general se suele usar más Dragón Meteor. Luego, pues... Por el stab de acero, de ataque especial... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Flash Cannon. El típico, el clásico. El de toda la vida, ¿no? Luego tenemos... Steel Beam. Que es ese ataque, ¿no? Que habíamos visto nuevo. Que creo que era nueva de esta generación. El cual el usuario perde la mitad de la vida. ¿Vale? Lo dijimos en el análisis de... ¿Cómo se llamaba? El pájaro a cero... A cero, ahora sí. A cero... El Corv Knight. Joder, no me salía. Corv Knight, ¿vale? Lo vimos en el análisis de Corv Knight. Pero en esa ocasión... El ataque especial que tenía Corv Knight era bastante bajo. Duraludon tiene 120, así que podría abusar de esto. Evidentemente, tiene un efecto secundario muy malo. Y el usuario pierde la mitad de la vida. También da el adyacente para dobles. A ver, estos... Bueno, tiene 95 de precisión, que está bien. Y 140 de potencia, ¿vale? Pero pierde la mitad de la vida. Cuando pone que pone la mitad de la vida... Esto ya lo dije, pero lo voy a insistir en ello. Significa que pierdes el 50% de la vida. ¿Vale? No, no es el daño por recoil. Esto no es daño por recoil. ¿Vale? Vamos a ver un ataque que sea daño por recoil. Para que vosotros lo podáis ver. Aunque no lo aprenda, ¿vale? Tenemos Double H. ¿Vale? No lo aprende, ¿vale? Pero para que veáis. Double H pone... Bueno, tiene 33% de recoil. Pero si vamos al Steel Beam, ¿vale? Pone bien claro que el usuario pierde la mitad de la vida. Eso significa que cuando hagas el ataque, aunque le quites nada de vida, vas a perder la mitad de la vida. Eso es importante, ¿eh? Blacephalon tenía un ataque igual. Se usaba, ¿vale? Porque era muy poderoso. Creo que se llamaba Mind Blow. Pero bueno, vamos a verlo. Que hacía lo mismo, pero era de fuego, ¿vale? Bueno, aquí no nos saldrá porque no está en esta generación. Pero bueno, si vamos aquí... ¿Vale? Y pongo... Yo que sé, Anything Goes. No, Anything Goes no. Pokédex. Tiene que ser... ¡Ah! Lo quitaron. Han quitado Pokédex. Nationaldex. No, no lo han quitado. Han puesto otro... Vale. Lo han puesto en una... Otra categoría, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. Y vamos a por el Mind Blow. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Tiene algo más de potencia. Creo que es un ataque exclusivo de Blacephalon. Y también daña al compañero, ¿vale? Supongo que es un pequeño... Bueno, Nerf, porque tampoco es el mismo ataque. Pero bueno, y además tampoco está. Así que... Pero bueno, en este caso... El... ¿Cómo se llama? Tiene 10 menos de potencia. 95 de precisión. Pierdes la mitad de la vida. Pero ojo, es que tiene 140 de potencia. Me parece... Ojito, ¿vale? Porque además... Tiene daño por esta. Y esos 120 de ataque especial base... Ataque especial base. Chapo. Se tendrá que ver a ver si es útil perder la mitad de la vida, ¿vale? Porque la verdad es que la condición es muy dura. Con dos de estos te mueres. Tal cual. O sea, te mueres. Con dos, te mueres. Y luego si ya te han pegado la mitad, imagínate. Luego, Flash Cannon. Flash Cannon. Pues bueno, algo más de potencia. 10% de baja la defensa especial. 80 de potencia. Claro, tiene menos potencia. Daño por stab, también importante. Pero claro. No te pierdes la mitad de la vida. Así que se tendrá que ver. Por el tipo cero, creo que no tenemos más cosas. Así que... Especiales. Son, en general, físicas. Que estoy aquí investigando los ataques. Bueno, aquí por debajo tampoco. Así que bueno, por el lado físico... Digo, por el lado especial de acero tenemos aquí. Por el lado de dragón también. Así que bueno, en realidad no tenemos tanta variedad, ¿eh? Por los stabs. O sea, tenemos Draco Meteor, Dragon Pulse. Por el tipo dragón. Flash Cannon. Y Steel Beam para el tipo acero. Realmente, bueno, tampoco necesitamos mucho a varios demás. Un ataque potente con efectos negativos. Y un ataque menos potente, pero sin efectos negativos, ¿no? Que son Draco Meteor, Dragon Pulse. Flash Cannon. El Steel Beam. Y ya está. Easy Boys. Luego, otros, ¿vale? De otros typings. Dark Pulse, ¿vale? Para ganar a Psíquicos y... Y Fantasmas. En realidad tampoco es tan útil. Además no pega por stab. Luego tenemos... Así especial... Steel Beam. Thunderbolt. Bueno, contra algún Pokémon de tipo... Ya lo diré, de tipo agua tampoco te da muchos problemas. Algún Pokémon de tipo volador. Por typing en general tampoco. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego, pues ahora sí pasamos al lado físico, ¿no? Como hemos visto, tiene 95 de base de ataque. Así que realmente no está tan tan mal. Y puede... Están bastante bien, en realidad. Así que puede servirnos quizás para un sec mixto y tal. Bueno, por el lado físico, lo típico. Dragon Cloud. Y poco más, ¿vale? Outrage seguramente. Lo mismo que antes. El ataque poderoso. Y el ataque que tiene efecto negativo. Y el ataque menos poderoso sin efecto negativo. Es cuestión de gustos. Outrage es muy bueno. Luego... Del lado físico tenemos Iron Head. Supongo por aquí... A ver. Iron Head, ¿no? No sé si aprende Heavy Slam. Heavy Slam. Vale, Heavy Slam. Ojo, vale, porque si queremos usar Heavy Slam quizás sí que es mejor la habilidad, ¿no? Para ganar algo más de potencia. Pues es que es muy buena la habilidad de Steel Guard. Las otras son tan circunstanciales que yo creo que no tienen ninguna cabida. Fallplay te puede servir, aunque como ignoras el ataque lo puedes usar. O sea, como usas el ataque del enemigo te da igual, ¿no? El propio tuyo. Luego, ¿qué más? No sé, no aprende nada tipo terremoto ni tal, por lo que veo. Vale, bueno. Ahí lo tenemos. Tenemos los Stabs. Un Rock Slide y tal. Bueno. Poco más, ¿vale? Luego, pues sí, aprende Sword Dance. Aunque con la velocidad que tiene, a ver, tampoco es que sea... ¿Sabes? Pero, bueno, Sword Dance. Si colamos un Sword Dance quizás... Ah, mira, sí que tenía aquí Storm, Pink, Tandrum, aquí de tipo tierra, como ha dicho, para otros Pokémon de tipo Acero o algún tipo fogo le haga daño neutral. Sword Dance. Así que podemos llegar a hacer que pegue bastante, pero recordemos con el lado especial. Como siempre, la pantalla Reflect, Line Screen. Vete tú a saber, aunque este Pokémon es más ofensivo que defensivo. Bueno, la defensa que tiene, quiero decir, a ver, va a aguantar, pero quiero decir, no tan support, me refiero, ¿no? La palabra es support, porque defensivo es. Luego tenemos, pues, bueno, Steldrock, para si alguien lo quiere aquí, lo tenemos, lo quiere usar en individual. Así que, realmente, podría jugarse como metedor de las rocas. No sé ahora mismo cómo estará el tema de las rocas en individual, pero si queréis, podéis usar este Pokémon, ¿no? Y, bueno, tenemos ataques que pueden buffar el ataque, como es el Dragon, no, Dragon, Hone Klaus, perdón. Hone Klaus y Sword Dance. Pero para el lado especial no tenemos nada. Y, de hecho, tampoco por la velocidad, como pulimiento y tal. No, no veo que lo, bueno, quizás por aquí. Yo creo que el pulimiento, incluso si lo aprendiese, le iría bien, ¿no? Porque ganar algo de velocidad no es tan, tan lento, pero podría, pero sí, pero no lo aprende. Snarl, por ahí. Un Snarl random, pero bueno. Vale, que he tirado esto. Así que, no sé, en conclusión, un Pokémon ofensivo especial bastante bueno. Puede sacar provecho de algunos ataques físicos, como, bueno... Sobre todo, quizás, de un Palan Store Pintatrum para cubrir y también en plan Full Play. Pero, claro, es que Full Play te da igual que sea físico porque lo pillas. Así que, bueno, con lo que hemos visto seguramente se va a orientar más al lado especial, ¿vale? Pero, bueno, tenemos esa opción, ¿vale? De que pueda llevar algo físico. Mixto, me refiero, ¿no? Y, bueno, las hostias que va a meter van a ser importantes y va a aguantar, va a aguantar, ¿vale? El Taiping también lo tiene muy bueno. Así que, en conclusión, es posible que lo veamos, ¿vale? Algunos decían en plan Trick Room, pero no es tan lento realmente. Pero, bueno, se puede usar igualmente, pero no es tan tan lento. Así que esa velocidad es importante tenerla en mente. No es tan lento. No es tan rápido, pero no es tan lento. Así que, tenerlo en cuenta, ¿no? Lo típico, ¿no? Yo lo veo en plan... Bueno, y esto que redirija es muy bueno, ¿vale? Es inmune al... Bueno, ahora si se jugará quizás Togekiss o se juegue algún Pokémon con redirección. Si es muy meta, ojito con Duraludon. Porque podríamos ver a Steelward. Porque algunos de esos Pokémon, como... Bueno, en caso de Togekiss, por ejemplo, es tipo Acero, ¿vale? O sea, es débil Acero, que es tipo Hada, ¿vale? Así que, no solamente lo ignoraría, sino que... Bueno, lo mataría a él. Pero, bueno, quiero decir, más por el otro, ¿no? Si tiras Follow Me ya estás arriesgado. Pero justamente, si se usa mucho este Pokémon, este podría ir bien contra este tipo de Pokémon por el Typing, ¿eh? Así que, ahí está. Clefairy, por ejemplo, también tiene ese Follow Me y tal. Lo ignoraríamos. Y también te viene bien por el tipo Acero, ¿no? Y algunos Pokémon con Polvoira. Que, en general, por el Typing de planta, no vas a tener Pokémon porque el planta lo resistes por 4. Así que nadie, el enveneno, si es planta veneno o algo así, ya es inmune directamente. Que tener inmunidades también es muy bueno, ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué opináis de este? Yo creo que está bastante, bastante bien. Va a pegar. Seguramente lo vamos a ver. Hay muchas opciones de dragones. Y esta es una más. La habilidad es buena. Si se usan muchos Polvoiras, Follow Me y tal, lo vamos a ver. Así que, importante tener remarcado este Pokémon. Suscribíos, comentad, dale un like. Podéis verme en Twitter. LunaXXL99, en contesta acá abajo en la descripción. Comentad, sobre todo, qué os ha parecido. Está fuerte, está débil. ¿Lo veis viable o no lo veis viable? Aquí, en los comentarios, quiero vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!